hola amiga que tal? con el mango en la boca le gusta chupar? me encanta yo creo que a todas nos gusta chupar el mango no a todas, pero a mi no me gusta el mango no le gusta, a mi si me fascina yo me gusta el mango pero es maduro ah le gusta el maduro y por que le gusta el maduro? porque es maduro porque me gusta que tiene granito en la pierna y la otra pierna la otra pierna ah con tremendo cuerpo está sola ah con tremendo cuerpo la belleza está sola no tenemos suerte no suerte si tiene lo que pasa es que algunas mujeres cierran la puerta de su corazón por ahora si cierran la puerta no dan chance le tienen miedo porque alguna persona le hizo algo mal le tienen miedo a los hombres a todas las personas las parejas algunas parejas nos hacen daño a nosotros ah eso si pero igual uno tiene que a mi me dejó una mujer con un hijo me dejó que se fue y se fue con un man que consumía sustancia conmigo se fue se fue el man la man se fue normal yo yo me hice ahí lo estuve apoyando a mi hijo hasta que ya mi hijo fue mayor de edad ahorita ya tiene su propio trabajo es que así tiene que ser así tiene que ser todos los padres tienen que apoyar a sus hijos si el amigo se porta bien conmigo me apoya ahora los padres tienen que darse cuenta en el momento que han estado con sus hijos porque muchas personas creen que uno no va a envejecer uno se envejece así es y ahí cuando está ya viejo envejecido ahí ahí están que se lamentan buscando los hijos ahí buscan a los hijos ahí es cuando recién buscan a los hijos pero lamentablemente y ahí es cuando los hijos no se acuerdan de ellos porque ellos se han dado cuenta durante todo el tiempo quienes son los que han estado hoy con ellos si no así es usted está con su hija claro yo siempre estoy con mis hijos y el papá el papá pues está con otra con otra usted lo perdió claro ella está perdida pero usted porque lo perdió todo y enterrado pero perdida porque usted lo perdió claro perdida y enterrado quien tuvo la culpa él o usted él obviamente así son las mujeres así dicen las mujeres siempre le echan la culpa a los hombres a los hombres no en este caso sí fue él buscó a otros pero él estaba con usted y buscó a otros claro estaba conmigo y estaba con otras y usted no sabe como ha sido cuenta usted porque usted sabe que uno de todos se entera el mundo es tan pequeño no pero quien le dijo algo o usted vio algún mensaje en él me comenzaron a decir quien le comenzó a decir las personas la gente que me conoce a mi y las mismas personas que conocen a él obviamente y la mamá no le dijo nada no la mamá nunca le dijo que me va a decir ando con tu marido y a ella no le dijo yo creo que toda mujer le daría vergüenza hacer eso ah al contrario yo tenía que decirle a ella claro yo era la que tenía que decir y quien le decía a usted los amigos de ustedes claro los amigos de nosotros los más allegados los más conocidos que le decían que le dije me comenzaron a mandar fotos y usted se le enseñaba a él no que se las enseñaba pero si si reclamaba dice una como todas mujeres y el man que le decía pero fotos que la típica de los hombres la típica de los hombres la típica de los hombres solo una amiga foto comprometedora claro foto comprometedora que se estaban pensando claro ah y donde estaba el man estaba en cualquier parque entonces si estaba en un lugar donde donde no se puede decir estoy segura no se puede decir las mujeres antes los iban a ver a ella alman los iban a ver a ella las mujeres los iban a ver a ella alman estaba preso ajá estaba privada de libertad dentro entran a las mujeres por eso chicas no confíen en esos presos porque esos presos son unos hijos de su madre pero no todos los presos tienen mas mujeres adentro que otras cosas adentro tiene mujeres adentro adentro tiene mujeres adentro uuuuuh 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 y quien le dio y el man cuando salio se fue con la otra o se fue con la otra si me llego a buscar pero ya era demasiado tarde ah usted lo dejó cuando el man estaba adentro no ya tenía 10 días que había salido cuando yo me enteré de eso ya tenía 10 pero iba a la casa suya claro él fue a mi casa salió me buscó pero yo no había tratado tarde pues chica me quería tener como amante dice uno de después de ser una mujer quería que yo fuera la madre usted ya se había enterado ya claro y esa ya está la historia pero que le dijo que era mentira si que era mentira y que todo y que bueno que se iba de viaje y era mentira y los dos días subían fotos que estaban los dos juntos y no era de viaje y usted le veía en el estado mande eso usted le veía en la foto claro a mi me enviaban fotos donde subían que supuestamente estaban juntos no? pero a quien le envía esa foto? ah usted sabe que el mundo es tan pequeño y la gente es tan sufridora uff que de todo uno se entera eso es haber sido alguna persona amiga de ella no no es amiga de ella no porque le envía esa foto no es amiga de ella con el propósito de que usted se separen yo creo que si hicieron un viejo ¿por qué? porque si porque si porque si no hay tiempo para la sufrida pero los hijos sufren no no creo dependiendo del amor que le de su madre no van a sufrir su madre no mi madre su madre su madre usted es su madre o sea la madre o sea la madre su madre ya ah ya ya yo creo que no no los niños no sufren eso es mucha mentira pero además sirve por sus hijos eso si es buen padre buen padre en ese sentido no hay que negarlo buen padre mal marido buen padre mal marido hay que ser hay que ser claro pero hermano hermano ha vuelto a buscarla no no es que no se nada me aparte de esa vida me aparte de la vida de él me aparte de todo no quiero saber nada así todo enterrado no 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 no